Después de una tenaz persecución, agentes de la comisaría del barrio San José lograron capturar a este sujeto que minutos antes, en complicidad con un menor de edad, robaron un celular a un transeúnte. Se trata de Junior Yasmany Mogollón Flores, de 19 años, a quien se le encontró el celular Nokia de la víctima, además de 15 ketes con pasta básica de cocaína y un paco de marihuana. Su detención se produjo en la prolongación de la avenida Tarapacá y de inmediato fue llevado hasta la comisaría del barrio San José, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público después de devolver el celular robado.